¡Hasta la próxima! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¿Me bajas? Ahí esta, gracias. ¡Ah! ¿Dar un olor a nylon esto? Te odio. Es un pilotito. Es un pilotito. A mí me regusta. ¿No le vas a decir que lo veas? ¿No? No me gusta el olor al plástico que le agarre. ¡Oh! ¡Uy! 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 Está re piola, porque le haces un bollito ahí, la venden en cualquier lado. Uy, disculpa amigo. ¡Más ahí! ¡Muy patita! ¡Mmm! 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 ¡Ja, no, no! ¿Lata ni siquiera? ¡Si! ¡Nenos! ¡Karma! ¡M喔! ¡No, no!! Miren ahí que rebota así el sonido Fue por ver que en todas las naciones que todas las naciones que la ropa Y después se morran sin las cú Lo mejor bien Lo mejor Fue la escuchada cuando venía Que me gusta re-rockearlo Esa frase es tremenda Si me cansé de perdonar Si Miren que me quince Si Tú Miren que me quince Ojalá mañana esté así, ojalá mañana esté así, con un poquito menos calor porque voy a arrancar temprano, pero... Amigo, mañana vamos a morir aquí, ¿no es protector solar de la salida en casa? Tengo que preguntar, lo tengo que preguntar a mi hermana que ella debe tener. Sí, todavía el brazo lo tengo re mal marcado. Igual mañana me vengo en el yoro, obviamente, ¿no? Y me voy a traer uno de éste, capaz, en la mochila. Sí, éste en la mochila y uno corto ya, con las dudas. Y esta camperita. ¡Oh! Estoradoria de nubes, en la mochila solera, solo, solo, so, solo... ¡Liño, Iño! ¡Bien! 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 ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! me perteneció volvieron los de alto guiso primero cancha no, negro no te escucho por eso no, negro ¿sabes que si? ¿sabes que si? es un olor raro yo no soy amigo, yo me dañe tranquilo amigo esa hora te acaba no, es como un es fuerte fue alto color y ahí está mayo amarillo, azul, violista dale, teso, dale bien amigo, el otro día no sé si ya estoy traumado o qué pero el otro día soñé que estaba filmando y que eran las 2 de la mañana y yo salía y era de día pero eran las 2 de la mañana y era de día y había un re sol y yo estaba re boludo, mira aquí yo estaba re sorprendido porque era tarde y había un re sol pero el efecto de trabajar mucho en Liga 1 qué cosa no, guacho yo también soñé que estaba trabajando amigo pero eran las 2 de la mañana y había un re sol y yo decía pero qué, no hay noche no se termina más igual ayer no me arriesgué a venir por las dudas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué subía? o sea, allá no, tenía que ir al portón que son unas cuadras de acá para TVA y no había muchos relámpagos ¿cuánto se cayó? ¿eh? uno de acá y también se ponía vuelto a nosotros lo retomó cuando lo retomamos sí, es que se habrá jugado pero yo no me iba a venir y que se largue el llover y había muchos re empágalos no bueno, allá cuando yo yo me volví en la noria ¿saliste y volviste? sí porque cuando salí estaba un poquito como llovinando pero no yo no había visto los re empágalos nada jajajaja re empágalos y coso en la noria no eran demasiado y se veían los rayos como caían atrás y dije no, ni de onda si así es allá acá ni quería saber cómo estaba no, vos podés hacerlo no, ni ahora sí lluvia no, lluvia un ratito nada más lo mataba ché, como que tendrían que ir prendiendo las luces, ¿no? igual me da igual, lo sigo me da igual no veo nada duele tanto ah, lo he though sentado, por favor ¿si? está 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 sí ¡Mateo acá, de este lado! ¡Oh, quiero ir a un recital! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Testo! ¡Bien! ¡Bien amigo! ¡Cuidado! A ver si me ve. Ahí está. Te moviste y prendiste. Estabas pisando el cable boludo. No, de por qué no. ¿Por qué tenían el cable acá en el piso no? Por el pobre. ¡Re mala organización! ¡Es peligroso! No amigo, esto de las fotos me representó todo. ¡No! 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 ¡Han! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Bien, bien! ¡Ojo! ¡Eso, Andrés! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Después, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! y que me seduce 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 y que me seduce